Regiones, Panchito, y se viene un fin de semana largo y nos encanta cerrar cada capítulo, cada semana con buena música. Oye, exactamente, porque hoy día es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, estamos con toda la energía desde muy temprano, muy motivados hay que decir, pero los que vienen a continuación son más motivados. Así es, una banda icónica nacional que ha recorrido el mundo también, se llama Banda Conmoción y está aquí presente en el matinal de las regiones. Vamos a escuchar un poco de su folclor, su mezcla de diferentes estilos latinoamericanos, querido Panchito. Y además el día de hoy estamos de estreno con El Polvito, bajo la alfombra, se hace presente aquí, Banda Conmoción. Me encanta. Es mentira y nos roban sin medida, disfrazado en paqueta o en oficina, evadiendo el IVA, nos venden la vida. Abunda la sequía, no hay salida, el humano genocida, destructor de la pureza, la naturaleza en llamas. Ya no da para más, este planeta está allá. Las leyes no funcionan para todos por igual, el agua es cribada y nadie quiere legislar. No se cierra la fábrica, pero si las escuelas venenó en lo que como, en el aire las penas. Alimento transgénico, agua con arsénico, intoxicación masiva, equitero, no hay remedio. No se muestra en los medios de comunicación. Su fin es distractor, sembrando terror. El plan es perfecto, por eso sale electo quien debería estar preso. El púlpito mejor bajo la alfombra, en Chile se acostumbra actuar de esta forma. Vivimos llenos de normas que nos transforman a ser solo sombras, vidas que no importan. El púlpito bajo la alfombra, entre tanta coima ya nada asombra. Hasta el teniente te soborna, te disparan por la espalda y con montaje traman. Borra la evidencia, el gobierno lo ampara. Hipocresía en la burguesía, creyente en la ideología, basada en la sacristía. Se hacen llamar a los prohibidos, igual se operan en la penda y se esconditan las huequitas en su clínica privada. Después paga con rezos el domingo en la iglesia. Son los mismos que legislan pa' la empresa, violencia es medida del poder que extermina. Vivimos en democracia, entre comillas, que te arma un montaje y te suicida. Que de un disparo te mutila, por exigir la dignidad en cada esquina. No es vida, la justicia no alcanza para el pueblo que no tranza. Mi gajas no alcanza, desequilibrada la balanza. Porque tienen armas, pero no tienen alma. Son dueños de todo y aún quieren más. Irónicamente son los que piden paz. Mientras se enriquecen las siete familias, arrasando con todo el Araujanía. No respetando al Mapuche y su soberanía. Ya estamos de arriba, nunca de rodillas. 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 Nunca de rodillas, nunca de rodillas. El perrito mejor bajo la alfombra. En Chile se acostumbra a actuar de esta forma. Vivimos llenos de normas que nos transforman a ser solo sombras. Vidas que no importan. El perrito bajo la alfombra. Entre tanta coima y en nada sombra. Hasta el teniente te soborna. Te disparan por la espalda y en la montaña y en la montaña y en la montaña. Están estrenando su nueva canción, Panchito, El polvito bajo la alfombra. ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bienvenidos. Oye, de verdad, se pasaron. Me encantan las pintas que tienen. Tengo que decir que Manda Conmoción es una de mi región, de la región de Valparaíso. Así que traen toda esa magia también que es tan importante y hermoso, de verdad, tenerlo acá. Maravilloso. Gracias por invitarnos. De todas maneras, que para nosotros era una necesidad intrínseca. Sobre todo porque este 28 de abril justamente lanzan esta nueva canción. Y me gustó mucho el nombre, El polvito bajo la alfombra. Sí, El polvito bajo la alfombra, esta metáfora que habla un poco de los problemas que suceden en nuestro país. Y que escondemos. Y que van quedando ahí, ¿cierto? Sin soluciones. Se habla un poco de Quintero, la contaminación. Exacto. Del sur, del problema con los mapuches, un poco de ese tipo de cosas. Escondiéndola ahí un poquito para que pase piola. Sí. Como un típico... Típico chileno, ¿no? Un típico chileno, pero me gusta. Me gusta el contenido, sobre todo cuando es algo que tiene conciencia, Panchito. Por supuesto, por eso es importante para nosotros tener música presente. Y qué mejor, además, que cerrar esta semana, que también ha sido muy intensa. Tenemos otro micrófono acá, Chiquillo. Se lo va a pasar por la vida. Sí, si hay alguien más. Permiso, vamos a pasear. Por favor, Panchito. Este tema dinar es diferente, así que no se lo cuen. Oye, y además, bueno, canción nueva, cuéntanos. Se viene un posible disco, se vienen colaboraciones. ¿Cómo están viviendo este proceso también como banda? Vienen llegando una gira bastante importante. Cuéntennos todo lo que quieran. Tuvimos la posibilidad de poder ir a México, recorrerlo. Fue un año 2022 bastante bueno musicalmente. Y ahora ya estamos trabajando, afinando los últimos detalles, para sacar nuestra sexta producción musical. Este single que acabamos de lanzar hoy día 28 va a ser parte también de esta sexta producción. Que es una producción diferente al resto porque viene con muchas colaboraciones entre medio. Así que también es una propuesta musical nueva. Hay varios colegas músicos y músicas también que van a participar de este disco. Así que, nada, pues esperando que, afinando los últimos detalles para poder también tener, ojalá antes de fin de año ya, el disco ya lanzadito ahí. ¿Qué significado también para usted la parte formativa? Quizás también de enseñar a otros, a nuevas generaciones, por supuesto, su arte, ¿no? Nosotros, dentro de nuestras propuestas, siempre ha sido como encontrarnos con otras agrupaciones, a veces más consagradas y otras menos. Y también el proceso formativo. Ahora mismo vamos a empezar a hacer un proceso que estamos haciendo una convocatoria nacional. ¿Ya? Para niños de entre 11 y 21 años que toquen instrumentos como estos. Así que hacemos el llamado, que nos escriban, que se nos metan a nuestras redes sociales y que participen los que ya tocan un poquito. Oye, qué bueno, ¿no? Y pequeñitos, 11 años, superior, ¿no? Sí, para motivarles desde cabritos, como dice uno ahí, con todo lo que pasa con la musicalidad, que además es una manera de expresarse, ¿cierto? De expresar tantas cosas que a veces vivimos en la cotidianidad, vivimos como país y que quizás no encontramos la manera de cómo poder comunicarlo. Y la música es un lenguaje que aporta muchísimo en cuanto a eso. ¿Se vienen presentaciones en vivo también? Sí, bueno, añadir a lo anterior que este llamado a los niños que tengan conocimiento musical es a lo largo de todo Chile. Ah, ya. Entonces son clases online, no es necesario que sean de Santiago. Ya. Para que no se inscriban, escriban a contacto arroba bandaconmoción.com. Ahí pueden saber toda la información. Ya. Y vamos a estar el 5 de mayo en el Bar Victoria, Carlos Valdobino. Y Florida First también, el 13 de mayo. Oye, en el Estadio Monumental, entonces, la invitación es a que se contacten también a través de las redes sociales, arroba bandaconmoción. No importa, si usted quiere, tiene la gana de querer aprender, lo puede hacer, así que escríbales directamente. Y se viene entonces este próximo 5 de mayo en Bar Victoria y el 13 de mayo en el Estadio Monumental en el Florida Beer Fest. Sí, oye, yo quería preguntarle brevemente, sabemos que, bueno, en el último tiempo para los músicos, para el mundo del arte, fue muy difícil, ¿no? El tema de la pandemia, pero en el sector más afectado, ¿cierto? Ya hoy día se está recuperando, ¿cierto? Hay más presentaciones en vivo. ¿Qué significaba para usted reencontrarse con ese público? Bueno, ha sido, obviamente, la reactivación de todo el mundo artístico en general. Para nosotros siempre va a ser beneficioso de todos los puntos de vista, desde la parte formativa, desde la parte de espectáculo, de nosotros también poder transmitir nuestra música, nuestro arte que estamos haciendo. Y nada, y feliz de que el país también tenga esta conciencia que está tan oculta detrás de los espectáculos, ¿cierto? Los músicos, los técnicos, los presentadores y todo el contingente que hay detrás. Por eso también hacer el llamado que cuando se baja una pega, también hay varias gente que deja de trabajar cuando los alcaldos, mucha gente no se pone de acuerdo, los políticos. Exactamente. El polvito de abajo de alfombra, el 28 de abril, hoy. Está diciendo. Está diciendo. Oigan, además, Banda de Conmoción ha tenido la posibilidad, Panchito, de representarnos a nivel internacional. Han estado en México, han estado en Perú, han estado en Colombia, en Argentina, en Asia y también gran parte de Europa. ¿Qué ha significado eso para ustedes también abrirse las puertas a nivel internacional y poder representarnos? ¿Quién va a hablar? Yo voy a hablar. Yo creo que lo que más nos gusta a nosotros es poder viajar, mostrar nuestra música afuera y conocer nuevas culturas porque al final eso es un poco lo que tratamos de representar. Hemos tenido la fortuna de poder ir a países donde nosotros también tratamos de hacer música de ellos. Entonces, ha sido un intercambio súper bueno en Colombia, con bandas de festivales folclóricos tradicionales. En México también, conocer un país que es hermoso por su música y también porque la gente aprecia la música de una forma muy especial. Entonces, ha sido fantástico para nosotros poder viajar al final para cada persona, no solamente músico, sino que cada uno viajar y conocer otras culturas es siempre importante para el crecimiento. Enriquecerse culturalmente siento que es algo que ustedes también representan cada vez que les veo arriba de un escenario. Y me encantaría saber, Panchito, no sé si te pasa lo mismo. ¿Queremos escuchar más? Sí, cerrar con ustedes, porque se viene un feriado largo, estamos preparándonos todos, nosotros estamos con un pie acá y un pie allá, porque ambos nos vamos a nuestra región, así que cantemos. De verdad, muchísimas gracias por hacerse el tiempo de venir aquí. Entiendo que son muchos más, son 15 personas las que forman Banda Conmoción, son muchos, pero ya que hayan venido y hayan logrado conectar con nosotros, para nosotros es trascendental. Así que cerramos este capítulo de día viernes 28 de abril con nada más ni nada menos que la Banda Conmoción. ¡Que tengan un lindo fin de! ¡Nos vemos el próximo martes! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aplausos! 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 Vuela libre mi cholita, llega el carnaval, olvida las penas y el lamento que te haces. ¡Aplausos! Mi cholita ya no llora, ya no llora, ya no llora, ya no llora, nunca te dejaré sola, bailemos el carnaval. Mi cholita ya no llora, bailemos el carnaval. Para que lo bailes, para que no llores, bailemos el carnaval, olvida las penas y alegrías, bailemos el carnaval. Para que lo bailes, para que no llores, bailemos el carnaval, olvida las penas y alegrías, el sonido esencial. ¡Aplausos! 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 Para que lo bailes, para que no llores, bailemos el carnaval. Olvida las penas y alegrías, bailemos el carnaval. Olvida las penas, danza y alegrías, bailemos el carnaval. Para que lo bailes, para que no llores, bailemos el carnaval. Olvida las penas, danza y alegrías, el sonido esencial. Para los especiales, Opepe y el Maco. ¡Opepe y el Maco! ¡Opepe y el Maco! ¡Opepe y el Maco! Son una de las tradiciones más coloridas de la cultura chilena. Son hombres, mujeres y niños. Que cargan en sus espaldas. Un bombo con platillos. Con el tiempo que bailan, van dando giros a gran velocidad. Con el tiempo que bailan, van dando giros a gran velocidad. Yo estoy sin niña en manos del team, a gran velocidad. Por que lo bailan, van dando giros a gran velocidad. Con el tiempo que bailan, van dando giros a gran velocidad. Una de las que bailan. ¡Suscríbete al canal!